Hola soy Luchita Knows y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 3 de Hell Paradise nos habíamos creado que ya iban a llegar a la isla, yo tengo una, no es una teoría pero yo yo creo que la chica, la espadachina le ha mentido, para mí que ella ha mentido de que la esposa está viva para mí que está muerta porque como vemos su papá no le importa nada entonces puede, puede que esté muerta pero no estoy segura qué asco, qué asco está vivo sí, tenía toda su tripa qué asco ah, él es el jefe panacea qué asco o sea, el papá de la chica es inmortal pero, o sea, el jefe es inmortal no entendí o sea, existe la fruta de la inmortalidad que es igual que el elixir de la vida y el jefe tiene eso o sea, el jefe, el papá de la chica es inmortal pero qué asco a sus tripas, de verdad ah, pero no se van todos juntos como una excursión se van cada quien en parejita yo creo que no deben tocar nada y cómo se va a defender qué jodida qué pesada no me cae porque va a tener las manos atadas no va a poder hacer nada no va a poder ni agarrar ni no sé claro que él puede hacer todo con las manos atadas no pero ya están en la isla igual, o sea yo lo voy a apoyar todo por la esposa ¡oh! ¡oh! ¿ellas son otra gente? ¿o son los mismos? estúpido sin ofender no puede morir para eso necesita las manos desatadas Zagiri es muy no sé cuidado con lo que dices él es el gigante no, no es que ella es una estirada sin ofender cuadrada tiene razón pero va a ser un desperdicio que se estén ahí peleando y peleando de verdad en vez de estar buscando la fruta él va a morir yo que el Gabimaru me escapo así me voy corriendo a buscarla va a morir es que no lo pueden matar porque bueno es que no sé la Zagiri es una babosa pero es una buena persona de verdad va a morir y qué pasa qué pasa si qué pasa si muere o sea el del cabello morado se regresa o se une a ellos pues ¿no? o se regresa él no era el gigante él era otra persona lo mató ah no es que todos son especiales yo la pico me voy ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? murió ¿y qué pasa con él? ah lo terminó de matar ah se va a casa sí pues ¿no? yo creo que Gabimaru va a proteger a Zagiri el rubio la rubia lo va a matar bueno no lo culpamos bueno no lo culpamos ay Zagiri eres bien tonta todos están atrapados ahí le tocó el gigante para mí que él es el más fuerte qué gil oye lo durmió de un puñetazo lo mató es que son espadachines normales ay me rubio yo no quiero que lo maten murió le cortaron el cuello ¿tú para eso? oye mataron mataron a la rubia mataron al amigo que yo pensaba que era fuerte el espadachín se van a matar es que ahí comienza la desconfianza hell paradise ah era por eso ay lo hace por su esposa pobrecito yo le apoyo la verdad pero es que no sé es que ahí comienza la desconfianza pues además ya están muertos casi la mitad creo y lo siento Zagiri es que de verdad eres un estorbo eres muy débil más o menos es que ¿por qué se tienen que estar peleando? Gabimaru yo que tú me voy yo que Gabimaru me hubiese ido o sea ¿para qué vas a estar peleando con la Zagiri mejor escápate? me hubiese un Ay, todo por su esposa Es que él no quiere tener sentimientos Pero los tiene Es que yo creo que no se quieren matar Sino que Pues la desesperación La gente está loca De verdad Es que yo sé que se ha criado Con el viejo este Le rompió la espada Saguir, es que eres una tonta Le dio donde más le duele La gente está loca Es que así es como lo han criado Pero él sí siente Pues Tienes que hacerle caso a tu esposa Es por la forma en la que este viejo cochino Lo crió Me da pena Ay, me dio pena Ay, mis lágrimas Es que me da pena Me da muchísima pena Lo que pasa es que así lo crió Ese viejo asqueroso Pero su esposa quiere que Que sea diferente Es que él no sabe nada de la vida Es que él no sabe por qué lo criaron diferente Pero es normal Pero es normal Tener Sentimientos Bueno Bueno Entonces su esposa sí está viva Porque pensé que Saguiri había mentido Pero no sé La gente anda en mecha y en mecha Hay muchos budas Yo creo que no deben tocar nada Ya murió Ya murió Córtate la mano Córtate la mano Es que es lo que yo haría En ese momento Miércoles Sí Miércoles Ya sabía Ya Qué asco Lo va a matar Ah, no Espero que el rubio se sobreviva Pobrecito Ah, el gigante Ah, no Es un gigante Qué mierda Qué mierda es eso What the fuck Es como Como Buda No sé La radiación No mentira Pero Terminó Terminó Yo no sé qué era eso Eran como 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 guácala No Eran como Pensé que era el gigante Pero está todo Está todo Era un pez Es un pez No sé Son como animales Deformes Mutados O algo así Y lo del insecto Que le picó la mano Sí, yo tenía razón O sea Creo que Deberían evitar Contacto con Con las mariposas Con las flores Con todo Con todo Porque no se sabe Y todo está lleno de eso O sea Ahora Los papás de Gabimaru Yo no sabía el por qué Habían sido asesinados Por el viejo este Y era porque Padres de Gabimaru Pertenecían a la aldea De este viejo Del jefe Y ellos Pues al tener a su hijo Quisieron desertar Supongo para no darle Ese estilo de vida A su hijo Pero se enteraron Y obviamente Pues los asesinaron Y se quedó con Gabimaru Y obviamente Gabimaru es así Porque lo criaron Diferente Y lo criaron Mal Y Él pensaba Que pues No tener sentimientos O Que lo iba a hacer fuerte No sentir nada O sea No tener emociones Y obviamente No es así O sea Es al revés Como dice su esposa Y De cierta manera Él Y Zagiri Son Han pasado por cosas similares Entonces Como que creo que Los dos identifican Más o menos ¿No? Y espero que Se ayuden Ahora Esto ha sido una masacre Yo pensé Que el ¿Cómo se llama? El amigo este El del cabello guinda Pómalo aquí por favor Yo pensé que este Iba a sobrevivir Pensé que era el más fuerte De todos Pero no No es el más fuerte O sea Lo mató el gigante Pensé que no sé Ahora Creo que el más fuerte Es el de De los espadachines Es el de cabello blanco El que Se besó con la rubia Pero F por la rubia Porque la mató No puedo creer Que haya muerto El pelado Murió Murieron Otro espadachín Sobrevivió La del pelo morado Creo que Los que Van a sobrevivir Son los que tienen Un ninjutsu Ninjutsu La de cabello morado El rubio Gabimaru Y Y no lo sé O sea No sé quiénes más Van a sobrevivir Hasta el final Porque por ahora Han muerto varios Gabimaru Si querías Pues deshacerte de ella Tú hubieses ido solo Pero creo que fue necesario Como para que ellos Se dieran cuenta Pues Y al menos Allí va a haber Una confianza Y los dos Van a poder Buscar El elixir De la vida Al menos Ya va a haber Una confianza Y se van a apoyar Espero